Hola, qué tal, buenos días. Es ahora la 1 y 20. Voy a grabar un vídeo, como os decía antes, en el que voy a intentar mostraros el procedimiento para la elaboración del análisis que habéis visto esta mañana sobre las commodities. Aquí tengo cargado el SP500 en base semanal, diaria, horaria, 15 minutos y lo mismo he hecho con el DAX en Alemania. Son dos mercados de renta variable y mi intención es que entendáis de qué manera hago yo el proceso de análisis para llegar a las conclusiones de lo que quiero hacer. Empezamos siempre con el plazo más largo, en este caso el semanal. Esta es la evolución del mercado americano. Como veis aquí, lo primero que hago es localizar cuál es la tendencia vigente. Puede haber cierto grado de subjetividad a la hora de trazar las líneas. No es muy problemático. En principio lo que tenéis que pensar es que el análisis no se basa solamente en una indicación y, por tanto, aunque no coincidamos exactamente en las conclusiones de dónde pintaría cada una de las líneas, al final, en un proceso de análisis semanal, diario y llegando a intradiario, es muy normal converger y que lo que estemos viendo sea prácticamente todo lo mismo. Uno de los argumentos principales para estar un poco negativo en lo que está pasando con la bolsa americana es que, si os fijáis, está en un proceso tremendamente extendido dentro de lo que es el gráfico semanal. A mí me gusta pintar en general todas las directrices con una doble línea porque es la manera de reflejar claramente que los niveles importantes no están marcados con un punto concreto sino por una área. El mercado ha atacado en la parte superior del canal alcista. Esta formación es una formación en cuña que a su vez tiene una interpretación negativa. Y vamos a ver ahora, simplemente hemos dejado claro que se trata de un mercado con una tendencia subyacente claramente alcista pero con una estructura muy extendida de arriba y con estrechamientos. Vamos a ver esos estrechamientos con mucha más claridad si migramos a un gráfico diario y esto es lo que os quería enseñar. Si miramos aquí vemos la línea que une todos los bajos. Está bastante clara. Vamos a pintarla para que se vea mejor de esta forma. Puedo establecer una paralela aproximadamente a esta línea para definir un área de soporte. Y ahora vamos a trazar la línea que va por arriba. Como veis aquí, esta secuencia de máximos tiende a estrecharse. Es mucho más ancha aquí abajo de lo que es aquí arriba. De ahí que se denomine la formación como una formación en cuña. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, este tipo de formaciones suelen romper a la baja. Suelen durar bastante tiempo pero acaban resolviéndose con una corrección fuerte. El mercado ha tenido un comportamiento muy direccional durante todo este proceso de aquí. De hecho yo intenté comprar en cercanías a esta directriz en su momento. El mercado luego perforó. Esta línea ahora es obvia que es así en su momento. Para que veáis un poco cómo van cambiando los análisis. Cuando yo hice el análisis original de la tendencia teníamos en marcha esto. era esta línea. Fijaos que teníamos un mínimo, otro, otro y otro. Ya dije en el vídeo de la operativa cuando saltó el stop que el hecho de que rompiese, esta era mi análisis original. El hecho de que perforase aquí, aunque a mí me sacó en stop porque el recorrido máximo que le veía era un retesteo de máximos o como mucho meterse en esta parte superior de la estructura en cuña, comenté que mientras la secuencia de mínimos siguiese siendo ascendente, fijaos que todos estos mínimos tienen una secuencia claramente ascendente, no tenía por qué implicar la perforación de la directriz un comienzo de una fase correctiva intensa. Que el punto importante era este. Ahora ya tenemos un mínimo claramente aislado, más alto y por tanto la zona de 1644 representa el punto a nivel diario clave a partir del cual se pueden formar estructuras de vuelta o correcciones de mayor magnitud. Una vez ha quedado claro que esto fue una falsa ruptura, lo que hemos hecho o lo que he hecho yo ha sido modificar el dibujo de mis directrices para incluir de alguna manera este evento de aquí. Esto no quita para que nos encontremos en la parte de arriba. Y si usamos indicadores técnicos tipo RSI, estocástico o cualquier oscilador que muestra evoluciones a corto plazo, lo que vemos es que todo este proceso de máximos que acompaña los ataques a la parte superior de la cuña se está caracterizando por tener una secuencia de máximos descendentes en RSI. Esto se llama divergencia y es un síntoma de debilidad. Con lo cual, si ya tengo una estructura en cuña, estoy muy extendido arriba y veo que van surgiendo sucesivas divergencias, junto con lo que hemos comentado anteriormente a nivel semanal, no he puesto aquí para que veáis un indicador equivalente de RSI, vamos a hacerlo ahora, y veréis que esas divergencias que hay a nivel diario también están presentes y bastante claras a nivel semanal. Son estas de aquí. Por tanto, hay una secuencia de señales de alerta que están activas tanto en los gráficos semanales como diarios, con una extensión prácticamente completa a la banda superior. Aquí es donde he decidido yo abrir mi posición corta, jugando una nueva rotación a la baja. Vamos a analizar qué está ocurriendo desde un punto de vista horario. Como veis, el proceso alcista sigue activo. Nada ha cambiado. Tenemos una secuencia de mínimos siempre ascendente. El proceso de máximos también sigue activo. Es decir, todavía no hemos tenido en ningún momento una señal de que el máximo siguiente queda por debajo del último que se ha conseguido. Por tanto, estoy tomando un riesgo a 1726 bastante elevado de que el mercado me saque si se rompe hacia arriba la estructura en cuña. He puesto el stop por encima, justamente, ahí lo veis, por encima de la cuña. ¿Qué es lo que persigo realmente con este trade? Estoy jugando a ver si tengo suerte y localizo el punto de vuelta en base a todas estas señales de debilidad y las estructuras que tengo en los gráficos de largo plazo. Si quisiese mirar algo a más corto plazo, tengo un 15 minutos. ¿Qué es lo que se puede llegar a formar aquí? Todavía no lo sé. ¿Podríamos llegar a tener un hombro cabeza a hombro? Puede ser. ¿Podríamos tener algo tan sencillo como una estructura lateral formada, si veis aquí, por estos máximos y estos mínimos? Sí. Si se resolviese a la baja esta estructura, tendríamos una pequeña formación tipo doble techo activa en el SP que no va a implicar un cambio de tendencia. Lo único que va a provocar es una vuelta probablemente a esta directriz, a niveles de 18, 17. ¿Pero por qué es importante esto? Cualquier síntoma de debilidad que surja arriba, teniendo en cuenta lo que hemos comentado en el largo plazo, va a tener repercusiones a la hora de desarrollar señales adicionales de debilidad dentro del gráfico. Estoy poniendo también un RSI desde un punto de vista horario y veis que estas divergencias que están presentes en los plazos largos siguen estando presentes en muchos de los plazos cortos o intradiarios. Por tanto, a ver si hay suerte y el mercado no se extiende demasiado la alza antes de comenzar su proceso correctivo de manera que no salten los stores. En el caso además del gráfico diario, sería muy interesante que después de haber visto un proceso impulsivo, fijaos estas velas blancas con cuerpos muy grandes que prácticamente completan desde la apertura hasta el cierre, son velas que muestran mucha intensidad. Me interesa mucho que la vela de hoy que hemos tocado prácticamente arriba en la sesión previa a la apertura americana termine o finalice siendo una vela negra con una sombra grande en la parte superior. Esto lo que implicaría es una vela de rechazo parecida a la que surgió aquí. Y sería muy interesante porque también tengo en mente el que se esté formando una posible formación de vuelta diminuta a nivel intradiario. Por tanto, dejamos un escenario con riesgo a la baja aunque todavía con muy pocos catalizadores que podamos usar para defender el posicionamiento. De hecho, la mente es solamente de un contrato que es el mínimo posible. A medida que se vaya desarrollando el escenario a la baja es posible que incremente la posición. Vamos a ver ahora cómo haríamos este mismo análisis en el DAX. Vuelvo al gráfico semanal, vemos que hay una tendencia también muy definida al alza. Podemos pintarla de esta manera o tirarla un poco más agresiva. De cualquier manera, la parte superior vuelve a tener este aspecto de estrechamiento cada vez mayor. La cuña aquí evidentemente es menos obvia, con lo cual le deja una situación más desahogada al DAX que al SP. Y podemos mirar antes de salir de aquí qué pinta muestran los indicadores de tipo RSI o estocástico. Generalmente cuando hay divergencias en uno solemos encontrarlas también en los otros. Aquí evidentemente hay una secuencia de máximos descendente, pero es muy importante lo que ocurre ahora. Si el mercado quiebra a partir de aquí es posible que se genere una divergencia adicional a la baja, que pueda ser preámbulo de correcciones dentro de unas semanas, pero todavía no se ha producido dicho quiebro. ¿Qué estamos viendo a nivel diario? Si analizamos la última parte de la subida del DAX, lo que nos queda es esa tendencia. Vamos a marcar este movimiento. Ahí lo tenéis. Este es un poco el rango en el que se está moviendo el mercado. Ahora bien, también estamos en la parte alta. No voy a decir completamente dentro, pero sí en la parte alta. Y es muy probable que entre estos máximos haya divergencias bajistas. Aquí las tenéis. Fijaos en esta secuencia de máximos descendentes pese a los máximos ascendentes del DAX. Por tanto, aunque el quiebro es muy incipiente, hay que prestar mucha atención porque además entre este máximo y ese máximo también se quedaron definidas unas divergencias que se ven mejor en el semanal que en el diario. No tengo ningún argumento de venta todavía, pero tengo las primeras alertas de que el mercado está muy extendido y podría darse una corrección. Voy a localizar puntos catalizadores a partir de los cuales este escenario de rotación a la baja se pueda hacer algo más intenso. Este es un gráfico horario. En el gráfico horario lo primero que tendría que ser capaz de localizar son las áreas pivote. Es decir, dónde se encuentran los puntos donde el mercado una vez alcanza un máximo, rota, rota, frena en la subida, frena otra vez hasta que finalmente consigue romper. Y cuando rompe, la primera fase correctiva como veis aquí vuelve a testear el máximo anterior. Por tanto, las zonas pivote suelen ser buenas referencias a tener en la cabeza para saber si el mercado está realmente perdiendo fuerza o no. Ahora mismo el mercado está en tendencia artista. Tenemos un recorrido alza todavía potencialmente más alto puesto que no estamos en la parte superior de las estructuras que hemos pintado en los diarios y semanales. Es verdad que tenemos divergencias pero el quiebro es muy sutil. Por tanto, vamos a esperar a ver si finalmente el DAX pierde esta zona para ponernos realmente negativos. En ese caso tendríamos que ver si aquí se ha generado algún tipo de estructura de vuelta y que con la ruptura de 8733 pueda desencadenar una nueva corrección del estilo de la que vivimos aquí. Por tanto, no hay catalizador. Lo que sí tenemos es localizado el primer nivel interesante. Esta fase correctiva que veis en este momento pintada, voy a pintarla de color rojo. Aquí la voy a pintar. Un segundito. Ahora sí. Esta línea de color rojo marcó un proceso correctivo que duró bastantes días y que tuvo forma de canal bajista. Vamos a ver si surge la corrección a partir de la ruptura de esta zona hasta donde nos lleva. Desde luego aquí surgiera una nueva zona pivote. Ahora lo vamos a ver en un gráfico intraday de 15 minutos y por aquí abajo hay un nivel tremendamente importante formado por todos estos máximos que se rompieron y como no volvieron a ser de apoyo. Y aquí nos acercamos mucho a esa zona que también fue parte del soporte que dio lugar a la recuperación. En el caso del gráfico 15 minutos podemos hacer también un estudio de niveles y vemos la importancia que tiene esta zona. Esta zona que estamos viendo ahora y que parece un soporte muy grande se trata tan solo en el gráfico horario de esto que hay aquí. Pero sí nos da una idea del comportamiento del mercado. Fijaos que muchas de las velas quitando el primer apoyo de todos, muchas de las velas que han tocado esta área se han caracterizado por mostrar rechazos en la misma sesión, en los mismos 15 minutos. Veis las sombras que se producen por debajo de las velas, tanto si son blancas como negras, sombras largas, larga, aquí de nuevo y aquí otra y aquí otra. Está claro que esto es un nivel que la gente mercado, los operadores de mercado están utilizando como puntos de reacción alcista. Por tanto, si se empieza a perder 8774 va a ser la primera señal de que podemos estar frente a un mercado que pierde intensidad al alza y que puede dar lugar a que se confirmen algunas de las señales que tenemos en los plazos más largos. Yo no perseguiría el DAX al alza teniendo en cuenta la visión que mantengo en el SP de que estamos cerca de que potencialmente tengamos un proceso correctivo en marcha y eso debiera generar como mínimo un retesteo por parte del DAX de estos niveles de aquí. Si se rompe tendríamos en marcha un ataque a 8733 que hemos definido como la zona realmente importante a partir de la cual podemos dar por válidas las divergencias semanales y diarias y un proceso bajista que igual nos trae incluso a niveles de 8400 que es la base del canal. Este es el análisis que os he mostrado antes hecho ya en las commodities y habéis visto cómo es el proceso a la hora de construirlo siempre desde un plazo muy largo y entrando poco a poco en un gráfico intraday. Las señales que intento validar desde un punto de vista estructural muchas veces nacen en un proceso intraday pero el orden siempre es el mismo. Tengo que saber en qué fase de mercado me encuentro. Tengo que saber si este movimiento es un movimiento contra una tendencia bajista o por el contrario como ocurre aquí estamos en un proceso alcista. También me interesa saber la calidad del proceso alcista. Si es en cuñas, si es después de haber roto un nivel importante y se está acelerando el mercado, si no hay o si hay divergentes y zonas de sobrecompra cercanas, si hay techos significativos por aquí arriba. Yo sé que no los hay porque el mercado está haciendo máximos históricos. Por tanto es muy importante que siempre que hagáis vuestro análisis sepáis exactamente a qué jugáis. Si estáis jugando con operaciones de riesgo como es ponerte delante del mercado pese a que tienes apoyos que puedan indicar correcciones a corto plazo, lo normal es que el tamaño de la posición que uno escoge sea pequeño. En mi caso es solamente un contrato en el SPI con un stock que ya está puesto en mercado. ¿Dónde estaría la toma de beneficios de mi posición? En principio las señales que utilizo para generar la venta en el SPI son diarias y semanales. Por tanto, lo razonable es que yo tenga como objetivo un retesteo de esta zona. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría mi estrategia montada? Este es mi stock y una rotación hacia la base de la que marcan las dos directrices de color verde es mi objetivo. Cerraré la posición una vez alcance esta zona. Si una vez alcance esta zona alguien me pregunta ¿vas a comprar? A priori no lo sé. Quiero ver la intensidad de cómo se produce este movimiento y cómo quedan los indicadores una vez ocurra. De momento ni siquiera ha frenado el mercado. Estamos por encima de mi precio de venta. Por tanto, vamos a ir analizándolo y siguiendo esta operación en sucesivos vídeos de ejemplo de gestión. Lo voy a dejar aquí. Había dicho que iba a poner otros dos ejemplos. Van a ser el IBEX y el índice de Equity de Suiza, que es el SMI, que creo que son interesantes. Pero lo voy a volcar en un vídeo distinto para que la duración no sea demasiado larga. Espero que os haya gustado y si es así que veáis el próximo vídeo que intentaré volcar esta misma tarde. Muchísima suerte con vuestro trading y hasta la próxima.